Hola, hola, hola. Dat, ¿qué tal, Dat? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, ¿nos escuchás? Sí, sí, los escucho. ¿Qué tal? Buenas tardes. Primero que nada, felicitaciones a ti y a toda la escuadra por conseguir esta victoria. Ya se hacía falta, ya la necesitaban en una fecha tan importante como lo es ahora. Y comentarte cómo se han sentido durante estas semanas y justamente en este enfrentamiento definitorio con esta victoria. Durante esas semanas como que hemos perdido muchas series, ¿no? Y por ende como que el ambiente ha sido un poco tenso, pero poco a poco mejoramos como grupo, ¿no? Y salimos y vemos los puntos en los cuales fallamos para más que todo superar eso, ¿no? Como que las derrotas están ahí, pero igual estamos ahí, igual seguimos juntos y luchando, ¿no? Hasta el final. Correcto, Dat. Vamos a hacer. ¿Cómo estás, Dat? Qué gusto saludarte. Muchísimas gracias ahí por todo el apoyo cuando estábamos comentando esos horarios de ultratumba del Internacional. Siempre un gustazo poder saludarte, mi bro. Preguntarte puntualmente, ¿qué planes, qué futuro, tanto personales como de equipo? ¿Cómo se perfila Ravens a todo este 2023-2024? ¿Qué hay detrás de...? No, como equipo creo que acabando esta temporada de la EPC y justo estamos jugando otro torneo, supongo que tocará conversar, ¿no? A ver cómo nos sentimos todos, a ver qué nos puede pasar en un futuro, ¿no? Y personalmente mío siento que al menos en esta primera experiencia de División 1 debo mejorar más, ¿no? Tengo que pulir más ciertas cosas y si realmente quiero competir y jugar contra los mejores, pues tengo que mejorar un poco más, ¿no? Más que todo eso. Sí. Bueno, Dat, felicitaciones por estar pasando por bastantes emociones ya que ha sido una partida, una situación límite, esa experiencia. Yo creo que hay cosas que tienes mucho guardado, ¿no? Hay mucho comentario. Yo quisiera que, si nos puedes decir lo que está, cómo te estás sintiendo, lo que le quieres decir a la comunidad en general, la gente que ha dudado de ti o que duda de ti o a los haters. Quiero que ahora les digas, ¿qué fue? Nada, simplemente que quizás los resultados no se han dado, ¿no? Considero que se nos han escapado una que otra serie y es como que los comentarios siempre van a haber, ¿no? Y, por ejemplo, yo tuve una faceta de streamer donde como que llegaban comentarios de todo tipo y como que igual yo siento que es la opinión de cada persona y es como que igual tengo que ver la manera, ¿no? De seguir más que todo eso, creo yo. Simplemente hoy, al menos el último juego, tuve un buen juego y pues tengo que hacer que siempre debo tener un buen juego, ¿no? No por partidas, más que todo. La constancia, ¿no? Constancia, perseverancia. ¿Ustedes quieren agregar algo? ¿Algo decían agregar? Todo muy bien. Todo muy bien. Entonces, nuevamente, felicitarte por esta victoria. A ti y a la escuadra. Les deseamos los mejores de los éxitos. Palabras para la comunidad que los apoya en este caso, que los están viendo en estos momentos. Ya para la despedida. No, nada, a los que nos apoyan ahí porque también me mandan mensajes y me escriben y pues, nada, simplemente gracias por el apoyo, ¿no? Gracias por estar ahí, ¿no? A pesar de que quizás no nos haya ido tan bien, pero estamos para mejorar, ¿no? Como que al equipo le ayuda bastante que ahí igual siga la fanaticada, ¿no? Gracias por eso más que todo. Muy bien, muchas gracias, felicitaciones nuevamente y con nosotros será hasta una siguiente oportunidad. Chao. Gracias. Gracias.